Señor, de veras Te recordamos, siempre recarguemos en tu corazón y vamos compadre Sale, se llama Oscar Olivas y dice Sí, compadre De los corridos famosos, bonitos ¡Ole! Cuando ordeñaban sus vacas Tranchaban ayer las hielas Coyita y Ramón Olí Vivían ayer en un acuerdo Ahí nació Oscar Olivas Sin doctor y sin partera Sé que fue un carito de lujo Porque venía a atravesar Nunca se fue de cabeza Usó sus pies en la tierra Por eso trae buena estrella Camina y poco tropieza Romulo estricto en mi lengua Trago y duro pa' mandar Oscar a su poriterar Dijar pareo pa' pensar Le dice a su jefecita Yo me voy a aventurar Por mora cruz con su mano Y le echó la bendición Y se quitó unas coquetas Y se quitó unas coquetas Le cortaba de valor Hijo de algo Se le miran Se las dio de corazón Dicen que en el mercadín Dicen que en el mercadín Ahí se empezó a defoguear Dos días después que llegó Credito no te la veo Caminando Abriendo puertas Hasta la frontera entró Hasta este autón California Los barrios lo vieron ya Se paraba en las esquinas Va a tirar para pescar Pero no peces en besos Al peligro pa' mandar Ya desde ahí para allá El muy novato no está Se refuega donde quiere Con quien quiere nada más Dice que quiere a chullita Porque lo parió nomás